Hola otakus y seguidores del anime soy Owatsu senpai y hoy les traigo la noticia anime martiente de esta semana Música Bueno empezamos el video con una buenisima noticia para los seguidores del anime Long Horizon Ya que recientemente se nos ha revelado que dicho anime tendrá una tercera temporada Bueno dicha noticia se nos fue dada en la página oficial que tiene el anime En donde se nos reveló que el anime Long Horizon tendrá una tercera temporada Y eso no es todo ya que también se nos reveló que dicha tercera temporada se estrenará en el mes de octubre de 2020 Bueno por el momento es toda la información que se nos fue revelada acerca de la tercera temporada del anime Long Horizon Bueno cuando se nos revele nueva información se las estaré trayendo al canal lo más pronto posible Bueno sin más que decir pasemos a la siguiente noticia Bueno recientemente se nos ha revelado un nuevo video promocional del anime Chao Chao Batle no Hikao Desu Bueno dicho video promocional se nos fue revelado en el canal de Youtube de Kodokawa Y también se nos reveló que el anime se estrenará para la temporada primavera en julio de 2020 Bueno por el momento no se nos ha revelado más información al respecto Pero cuando se nos revele nueva información se las estaré trayendo al canal lo más pronto posible Bueno sin más que decir pasemos a la siguiente noticia Bueno recientemente se nos ha revelado nueva información acerca de la segunda temporada del anime Tensei Chitara Slime Daka Ken Bueno dicha nueva información se nos fue dada en la página oficial que tiene el anime En donde se nos reveló una nueva imagen promocional Bueno dicha imagen promocional se las estaré mostrando en el video Bueno en la imagen promocional podemos ver que se nos anuncia que la segunda temporada de dicho anime se estrenará en otoño de 2020 Bueno por el momento es toda la información que se nos fue revelada Cuando se nos revele nueva información se las estaré trayendo al canal lo más pronto posible ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!